...en lo real, como en los surreales... ...comenzaré con la corrupción en Madrid... ...así tengo una ropa que se ha hecho para mí... ...las pechugadas antiguamente con sol... ...a buscarlo de paso... ...así venimos en cerca de la Nostra Comisión... ...vestirse a un de paso... ...en diferentes... ...y mirámos el rango ahí... ...que es amada, pero le puedes buscarlo... Hola... ...ací venimos también... ...y aún así... ...cólo se le han decidido... ...no hace muchísimo... ...cólo los pintores... ...cólo los pintores... ...cólo los pintores... ...no fue algo así... ...cólo los pintores... ...cólo los pintores... así que viene un choc más tradicional que está representado pero aquí en esta parte amb Udena pero que no vean re y escogen buscarlo el retallar tradicional retallar que era muy popular que consistía en retallar el vestir de papel y vestir a una niña de canto cambiando el model a un de cada uno ¡Gracias! 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 ¡Escavaliets! El chiquet soy el chubal Escavaliets al carrer así representen a un caballer centro de la comisión En este cuadro tenemos al nostre presidente infantil el chiquet Adrián Sebastián Izquierdo ¡Alecines! Así te digo, alecines el famoso de la nuestra historia. La balde, la ganja, la marimita veas, etc. ¡Alecines! 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 Comisión Major. En esta sección hemos criticado todo lo que es la actualidad en la nuestra vida tan social como política. Continuamos en el lema que aquí juguemos. Juguemos a ser influencia. ¡Alecines! 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 ¡ ¡Bien! 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 La política vive. El pedido del policía de hoy en día. Marieta de Perú, promesos del coche y no cumplís lo que digo. Marieta de Perú, promesos del coche y no cumplen la vida. Marieta de Perú, promesos del coche y no cumplen la vida. de Valencia, de Chile y de Chile, que son a parar los dineros de la empresa municipal. Han desviado que son públicos para el desmanto, pero incluso no han contratado el nombre. Ningún político es más responsable de lo que ha pasado. El señor Alcárez está en su, el CER y el CUR. No ha dado explicación de lo que ha pasado. Ha venido a cambiar el nombre de la empresa mexicana actualizada. Ahora seleccionarán A.M.C.L. y Amar. El Cárdenas de METEU que está en su, el CUR. El CÁCUL. El CÁCUL. Es más responsable de en este año… Es por, claro… Lo rey, lo rey, lo rey y lo rey. Y los CÁCUL. Si no tienen nada de la empresa, lo rey, lo rey... ...y el CÍW. No. Los CÍW. HANOS PORQUE. Los CÁCUL. COMO METIDOS. ¡Suscríbete al canal! La ciencia es el plano de la radio de la radio de la radio. La radio refreza el plano de la radio de la radio de la radio. Así tenéis la figura de nuestros padres, y representada en una ciudad, en una vida y en la fiesta de una policía. La banda de la misa es una defensa, que por él es un colegio de la policía. La banda de los chicas tiene que pensarla, pero no por él es un colegio de la policía. La crítica de los profesores, a lo que importa, suena la muerto. La recorte muerta presa y corre el mojillo. Subén, subén a la baralla. Así teníamos cuatro Isabel de la Norte Historia, dos famosos que no estoy en un momento. La primera, Isabel la Católica, la reina de Llamans. Entre los profesores de España, vamos a pedir Isabel. Iré a acompañar a la delincarte de Llamans. La segunda, Isabel Segona, que es la reina de Llamans. La Hgor, que es la famosa de los socios mamadores de la Góricha. Se ha acompañado y delincarte de Llamans. La tercera, Isabel III de Martín, es la reina de Pines, reina de Peixota, que reina gracias al pacto del botanito, está acompañada en el pacto de Pines, y Jotas, Ramás, que son a Bocenar, de Isabel IV de Almanac, reina de Prébor, es la tira del carro porque a Isabel IV de Almanac, reina de Peixota, que vive con el sol, ahora si me reina, así lo hay, si con no. La crítica dijo que no sabes lo saben, sin reinarán, pero el pacto de Pines, que es la reina, será o no será. Para finalizar, tenemos la carruza que se nos prepara el mayor, feta por la comisión. Para el suministro del servidor, tenemos que salvar el primer, con el cambio primario. La carruza se aporta el primer. Cada uno ponte sin primer. Es decir, hemos calculado que la carruza por la volante sin primer. Y cada uno sea una, que es un 1%. Esta carruza está definida por los que nos prepara el mayor. Fallera Machor y Falkil. Chiqueta, Sofía Ojeda y Narcía. Fallera Machor. Señoreta, Ana, Montes y Arae. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!